hola mis chulis bienvenidas aquí a mi canal el día de hoy traigo otro vídeo de bullet journaling este vídeo será a cada mes a cada principio de mes y estoy contenta de volverles a traer un vídeo más este en el mes de enero si no han visto el vídeo lo voy a dejar aquí en un icard hice este bolet journaling este y pues en el mes de enero no lo llené todo el espacio de los ejercicios porque esa manera no me funcionó como pueden ver aquí hay muchos espacios vacíos el espacio de los macros vacíos no fue la manera adecuada para mí entonces no los pude llenar pero en las divisiones donde tuve los chacos de los de las migrañas y de las energías eso sí como pudieron ver lo llené completito pero si me estudias esa manera no me resultó entonces para el mes de febrero yo he decidido de cambiar un poco mi estrategia y pude pude ver en el mes pasado de que todas las anotaciones de mi alimentación eso fue perfecto las anotaciones para el consumo de agua fue perfecto y cuánto duermo cuánto tenia energía eso me fue muy bien excepto la categoría de los ejercicios entonces en el mes de febrero decidí cambiar por completo mi estrategia así que si quieres hacer tu bullet journal conmigo y quieres hacer este esta forma de bullet journaling acuérdense mis chulis que yo hago un bullet bullet journaling muy minimalista es tomar la información para darle al doctor no es para tantas decoraciones este estoy preparando un bullet journal personal y eso pues eso será muy diferente a lo que yo estoy haciendo ahorita aquí no requiero tanto de dibujo o lo que le llamamos doodling no necesito eso sino que más que todo tener la información adecuada y para empezar el mes de febrero decidí este poner el nombre de febrero y hacer su calendario así no necesito ir a la primera página del del calendario anual sino que puedo ver la página del mes de febrero y ahí tengo el calendario ya estaba ansiosas para subirle este vídeo mis chulis este me tomó tres días para grabarlo porque no lo pude grabar por completo en un día pero éste lo dividí en tres días y y realmente se me gustó este poderlo hacer me doy cuenta que hacer estos vídeos del bullet journaling a mí me quita todo el estrés y me gusta me gusta bueno en esta página decidí poner todo lo que es el consumo de agua dividido en cuatro semanas ya que el mes de febrero tiene cuatro semanas exactamente y decidí ponerlas todas juntas este mi índice para el consumo de agua y tengo el círculo para agua cuadrado para té triángulo para café y tengo un triángulo vacío para otra cosa que puede ser jugo o un jugo natural que me pueda estar ingiriendo en ese día así que como pueden ver así es que lo dividí en cuatro secciones muy claro muy muy detallado no hay mucho dibujo pero se ve este toda la información de que cuánto consumo de líquido por día yo más o menos me doy cuenta que tomo de 5 a 8 vasos de líquidos a veces puedo llegar hasta 10 pero normalmente de 5 a 8 esto de mis julies este diario no es un bullet journal es un libro de sketch pero creo que me voy a estar pasando a un bullet journal porque se me están arruinando los macrons y pues no son baratitos estos lápices entonces creo que el próximo va a ser en un bullet journal pero no sé todavía sino que vamos a ver cómo se me quedan mis macrons pero ya veo que se me están estropeando un poco ya aquí decidí ponerle las semanas semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 y a lo horizontal son de 1 a 10 y a lo vertical de lunes a domingo bueno y ahora pueden ver aquí que he decidido hacer semanalmente de lunes a domingo mi registro para el ejercicio y van a ver que lo he hecho completamente diferente porque la otra manera no me estaba resultando y aquí decidí este poner los días de la semana y a cada día dividí mi espacio en bueno podemos podemos decir que en tres partes en la parte de la izquierda arriba será para cardio así es que hago o no cardio y en la parte de abajo será abdominales y en la al lado de eso será rutina de ejercicio y decidí no ponerles nombre porque yo hago ejercicio intuitivamente eso quiere decir que no tengo una rutina que sigo por cuatro semanas eso fue lo que me no me funcionó el mes pasado entonces decidí dejarlo así vacío y viendo ahora el el overview de todo lo que estoy haciendo creo que para el próximo mes en vez de dividirlo en siete lo voy a dividir en seis porque porque siempre hay un día a la semana que yo no me entreno entonces sea sábado o sea domingo dependiendo dependiendo y ese el día que yo no me entreno es el día en el cual yo aprovecho a comer chocolate chips galletas este dulces porque siempre hay que darle al cuerpo un descanso de comer saludable y ejercicio entonces el día que yo no me ejercito es el día donde yo aprovecho en comer cosas que pues no es que no sean buena para la salud sino decirle al cuerpo este día tú puedes comer de todo y no y y así este hacemos que el cuerpo pierda peso espero mis chulis que estos vídeos les ayude bastante a ustedes recuerden que lo hago para perder peso para ver cuánto tengo migraña las energías este todo pues todo es bien es salud y bienestar para mí en este año 2019 he decidido ser más rígida o sea más organizada en mi forma de vivir ya que el veganismo pues fue algo muy opuesto a lo que yo me esperaba otra cosa que no me gustó del mes pasado es que llevar un registro de la pérdida de peso semanal a mí no me gusta a mí me gusta pesarme una vez al mes y de hecho perdí bueno de hecho no sé cuánto he perdido porque no me he vuelto a pesar solo me pesé una vez y en la vez que me pesé pues había perdido dos libras y punto cuatro gramos y estaba súper súper contenta pero prefiero no estarme pesando mis chulis porque si no me vuelvo muy este adicta a la pesa y no está poco saludable de estarse enfocando tanto en la pérdida de peso porque recuerde que cuando uno hace ejercicio y sobre todo uno hace musculación pues uno cierto uno pierde grasa pero este uno agarra uno agarra músculo y el músculo pesa más que la grasa entonces muchas veces esos números no son el reflejo de cómo está el cuerpo de uno siempre prefiero yo medirme los centímetros o las pulgadas porque para mí es más este más objetivo y más este congruente creo que se dice en español no estoy muy segura de que eso me está reflejando cómo es me está viendo el cuerpo esta manera de bullet journal también me ayuda también a poder organizar lo que voy a comer el día en el día o el día después o por semana ya que puedo escribir en mi bullet journal lo que como y en la semana pasada me pude organizar bastante saber qué es lo que iba a comer las porciones si quieres saber de las porciones o quieres saber cómo yo pierdo estoy perdiendo peso nada más escríbamelo acá abajo me gustaría hacerles un vídeo de cómo yo estoy haciendo porque no estoy este calculando calorías que era algo que me molestó en el boleto no del año del año pasado del mes pasado recuerden mis chulis que un boleto no es una manera que uno va aprendiendo cómo organizarse mejor el boleto el boleto no es algo tan personal por eso se dice boleto no que uno lo va personalizando a lo que a uno le conviene para ser productivo y si hay muchos planificadores allá en el mercado de hecho se puede encontrar el happy planner para fitness en health creo que se llaman no estoy muy segura ahí se puede escribir todas las comidas y todos los ejercicios a mí no yo lo vi y no me no era algo que me que me satisfacía o que me iba a ser de uso a mí perdón que me iba a ser útil a mí entonces yo decidí irme más por el bullet journal porque porque lo puedo hacer a mi manera yo puedo hacerlos el layout como a mí me guste como a mí me salga mejor entonces recuerden mis chulis que un boleto no es algo personalizado para ayudarnos a nosotras mismas a organizarnos nosotras mismas y 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 este mes creo que ya me enfoque un poco mejor en como quería que se me viera más el bullet journal y pues estoy muy contenta como me ha salido este mes y creo que esperemos que este mes nos vaya bien y podamos seguir con esa forma de hacer el bullet journal si eso no me funciona pues el otro mes será diferente pero creo que le atiné en este mes y recuerden mis chulis que si nos equivocamos pues no pasa nada nos equivocamos y lo bonito del bullet journal que si nos equivocamos pues no importa porque es algo para nosotros para mí yo lo estoy tomando como en forma de terapia ustedes no saben mis chulis que cuando yo me pongo a hacer a estar haciendo mi bullet journal para mí es relajante y tengo un esposo tan hermoso lindo precioso que él él se pone a cuidar a los niños se queda con ellos y no me molesta mi esposo es bien este él me apoya en todo lo que yo hago aunque al principio no le parece pero al final si siempre me apoya y se pone a ver mis vídeos así que le mando un beso a mi rey muah y 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 en estas últimas páginas es una semana en cada página que tengo el desayuno una merienda el almuerzo una merienda la cena y y así lo es lo lo he decidido hacer porque a veces no es que no desayune pero me desayuno más tarde o desayuno más temprano o como una fruta es soy bien variable en mi alimentación pero siempre y calculo mis porciones he decidido dividirlo semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 si si quieres saber lo que estaba viendo yo eh cuando estaba haciendo mi bullet journal yo estaba viendo bala moda este me encanta es una mamá española así pero bien bien energética si no conocen bala moda vayan a verlo mi chuli vayan a verlo porque es buenísima esta mamá española eso es lo que estaba viendo y estaba viendo sus locuras estaba viendo el video de 24 horas y me estaba divirtiendo este no lo se me pasó rápido hacer este bullet journal porque me divierto bastante viendo bala moda y hasta la tercera semana vamos con el overview de el bullet journal del mes de febrero las dejo con estas últimas imágenes espero que se suscriban aquí a mi canal a los que están nuevos suscríbanse a mi canal piquen la campanita síganme en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video bye chau